Este fin de semana se estrenó la película El robo del siglo y que ha batido récord de taquilla en Uruguay, en Argentina y aquí tenemos al protagonista de este hecho que realmente marcó los sucesos allí en el 2006. Luis Mario, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Hola, señoras. Acaba de publicar también su libro de memorias que vamos a abordar en breve, también que se llama El ladrón del siglo. Los señores de las cámaras que me les paré, disculpen, buenas tardes. No hay problema. Bueno, ¿sensaciones del estreno? Y más o menos estaba en lo esperado. Yo creo que capaz que hubiésemos esperado un poquito más de espectadores. Lo que pasa es que surgieron algunas cuestiones. La situación económica en la Argentina, por ejemplo. Parece que no, pero a la hora de sumar las idas al cine, a veces es mucha plata. Una familia, cuatro o cinco personas, son muchas entradas. De todas maneras, vos has manifestado que estás en contra de algunas cosas que se muestran en la película. Decís que es ficción y que está muy alejado de la realidad. ¿Por qué? Y ahora se me ocurrió, a través de mis redes sociales, hacer una analogía con la... Cuando preguntaban por la Casa de Papel. Yo siempre dije que la Casa de Papel tomó cuatro, cinco, seis cosas, hechos fundamentales del robo del Banco Río de Casuso. Hicieron una ficción y la reventaron. La película también tomó cuatro o cinco cosas del robo en sí y hicieron una ficción. Entonces la gente que durante tantos años ha seguido esta historia, que está bien, no deja de ser un delito, pero por sus características, es astrapante, se da cuenta que no es. Se da cuenta que no es lo que viene escuchando hace 14 años. Pero hay gente que no conoce la historia y va a tener esta versión como la verdadera. Está bien, pero si se quiere, cuando hablamos de seguidores, de redes sociales, de fans, ya sé que suena feo fans de un robo, pero hay muchísimos, ellos quieren ver algo que la peli no muestra. Por ejemplo, el otro día hablábamos con periodistas. Las cámaras de seguridad muestran una imagen de cuando se toma posición del banco para robar, que la película no. Entonces, si el primero que durante 15 años la prensa vio que era Beto de la Torre, con una túnica blanca, con una escopeta, y ahora no es Beto de la Torre, es otro de los protagonistas, ya la gente se... ¿Qué pasó? Ahí te pareció que fue el autor del guión que figura como autor del guión, que es Araujo. Bueno, por eso yo he puesto en redes sociales. Yo hacía siempre con mucha maldad. Digo, ¿qué pasó? Ah, colaboró en el guión. Entonces, seguro es él el que entra ahora. Vos decís que el que colaboró con el guión de la película se dio un rol más protagónico aún, poniéndose como la primera persona que ingresa cuando esto no corresponde a la realidad. Sí, tú sabes que yo... ¿Es el error más grueso que comete esta película? No, 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 hay varios. Pero, y muchos más ofensivos. Y muchos más dolorosos para mí y mi familia. Así, sin espolear la película, resulta que mi hija, que es uruguaya, que nunca estuvo cerca mío, porque yo fui un padre ausente, ella vivía en Uruguay, yo en la Argentina, no tenía nada que ver con mi vida, ahora parece que vive conmigo, que compartimos una casa. Parece que yo, que lo interpreta muy bien Franchella, soy un viejo medio mentiroso que la engaña a la hija y está todo bien. Pero al final, ¿cómo hago para no contar? Ver tu hija, no es mi hija, es la de Franchella, se llama Joana Franchella, tremenda actriz, pero verla que le pegan unos empujones, la tiran al piso y la esposan, a mí me duele. Ahora, ¿eso no pasó? No, nunca, no, a mí me detienen en el aeroparque. Yo me presento acá, me avisan que tengo problemas con la justicia, me tomo un avión, es que están las imágenes, me tomo un avión y me detienen en Jorge Newbery o en Pistalí, en Jorge Newbery, me detienen allí. Nada que ver con mi hija, nada. Bueno, ahora eso, yo qué sé, no me gusta. Ahora, Vicente, tú tenés una participación, es decir, hay una ganancia por esta película que de repente es mínima. También te hicieron firmar un contrato para que tú no hables de forma negativa de la película, algo que más o menos lo estás rompiendo. No, porque cada uno de mis tweets dice que es tremenda ficción, que es muy buena película, lejos de la realidad, de lo que pasó. Por ejemplo, un caso que yo no lo quiero, que fue mi compañero y que si se quiere desencadenó en toda la delación y todo eso, el señor Beto de la Torre, otro delincuente igual que yo, ex delincuente, se paró de la sala y se fue. Entonces digo, yo decía, es tan rica la historia, la historia verdadera en sí misma, ¿para qué agregarles? Me dijo un productor el otro día, muy conocido, de la Warner's, me dijo, pero no sabés qué momento emotivo, de amor, de cariño con tu hija, ¿qué le vas a decir a tu hija? ¿Que ibas a robar un banco? No, nada, pero ahí quedás como que la engañás, pero ¿qué le ibas a decir? Nada, mi hija no tenía que participar. ¿Tú estás conforme con lo que te toca de ganancia por la película? No, no, eso es dinero, pero digo, a mí me dieron las opciones y después me dieron un porcentaje. Yo igual por argentores yo cobro, porque yo tengo en el otro libro, en el Tapa Azul que escribió el señor Rodolfo Palacios, que se llama Sin Armas Ni Rencores, yo tengo el 33%, que dicen que esta película se basa en ese libro. Yo ahí cobro el 33% y Argentores me lo va a reconocer, sí o sí. ¿Por qué? Y vos lanzás tu libro de memorias también junto con la película, porque es ahora, al revés. Sí, lo lancé antes. En realidad a mí me gustaba que se llamara El Hombre del Traje Gris, de hecho hay un hombre de traje gris en la tapa, sí, buenísimo, pero el editor y la gran editorial Planeta Argentina, me dijo, no, Marito, esto tiene que vender muchísimo, El Ladrón del Siglo. Bueno, está bien, se llama así, es una gran historia de amor, cuenta muchos detalles del robo al banco inéditos, nombra a algunos de los personajes, hasta ahora desaparece, que no se conocen, pero es una gran plagada de otros delitos. Ahora, vos decís que hay anécdotas que no contaste en este libro, pero que quedaron pendientes. ¿Cuál, por ejemplo? Y ahora nos ofrecen, todo es dinero, ahora vamos, ya estoy casi firmando, ya está el acuerdo con Anima Films, que es la productora que hizo El Jesuita del Papa Francisco, la documentalista. Sí. Anima Films. Vamos a firmar, que ya está el acuerdo, para hacer la documental del robo. Después también tengo por firmar la documental de mi vida, y estamos negociando una ficción de este libro, de este, del ladrón del siglo. Luis Mario, bueno, al comienzo del programa invitamos a la gente a que mande sus preguntas, acá tenemos alguna, hay de todo, te voy a decir, hay gente que no te quiere nada, y hay gente que, bueno, tiene algunas dudas. Hola chicas, me gustaría preguntarle a Vitete, ¿dónde está el dinero del robo? Gracias, lindo programa. Mabel, dice Peque Valle, de Parque Valle, perdón. Bueno, Mabel de Parque Valle, toda la policía, todos los investigadores, todos juzgados, se hicieron la misma, pregunta que tú, yo no tengo la respuesta. ¿Vos no sabés dónde está la plata? Perdón. No te pregunto. No, no sé. En la película, y no es poileo nada, dice que se estiman unos 25 millones de dólares, como botín, y que solamente la policía recuperó un millón y poco. Sí. Yo, a mí me expulsaron de la Argentina, bajé a Cana de los Parques, venía con mi ropita puesta, nada más, ah, una tablet traía y una gorrita, y no traje más nada, no sé, yo qué sé. ¿Y nunca te preocupaste por saber dónde estaba? No, no, no. Después de arriesgar tu vida, de estar tantos años en prisión. no, no, dinero, hablen con mi contadora, ahí está ya. Hay otra pregunta que surge de la película y es por qué el ideólogo estuvo, Fernando Araujo, estuvo un año y medio tras las rejas y tú siete años por el robo del Banco de Río. No, porque está equivocada la película. A ver. Porque yo fui escarcelado igual que él, morigerado, igual que casi todos, pero después yo caí con un nuevo delito, que es lo que la prensa no sabe. ¿Cuál? Yo después fui detenido. O sea que esos siete años no fueron por este delito. No, no. ¿O te sumaron otros? Aparte a mí me sumaron como treinta años de condenas anteriores y todos los días aparecía una nueva condena. Cuando yo firmé el abreviado por el juicio del robo, que eran catorce años, y que yo decía sí, firmemos, firmemos, los fiscales no sabían porque es porque yo ya tenía con mi abogado que fue entrevistado por la señora Civils, planeado pedir mi extrañamiento, mi expulsión de Argentina. Entonces, aceptamos el abreviado. Cuando quedó firme esa sentencia, yo dije, bueno, pero yo soy extranjero, a mí me tienen que expulsar. Entonces me empezó una causa de una llamada de teléfono que yo tenía con alguien, pero que si bien yo estaba preso, como ese alguien cometió un delito, yo fui partícipe secundario y me empezaron a llover causas de todos lados, de todos lados. Seguimos unificando, unificando. Me comí cuatro años de más, cuatro años de más para no dar cumplimiento a la ley de extrañamiento, pero soy libre. Tú ya habías estado preso antes del robo del siglo, varias veces. Aquí en Uruguay, en Punta Carretas, en la Argentina, en Zora Norte, en muchísimas. Lo cuento en mi libro, mi primer antecedente en la República Garantz del Uruguay, que no se los voy a contar, leanlo, y desde mi primero al último. Ahí habla de, en el libro tuyo, habla de la cárcel de Punta Carretas como un hecho que te cambia la vida luego de un episodio de delincuencia con un homicidio. Sí, sí. Ese encarcelamiento realmente marca un poco el perfil de la persona que luego comete lo del robo. Sí, yo no sé si ese a mí. Yo lo que digo, que también lo dijo Mujica y también lo dijo Jacques Lacan, que cualquiera que conozca la cárcel por un periodo más o menos prolongado, cuando sale no es el mismo. Entonces yo soy el peor, soy un hijo de mil, yo robé un banco, y anti, yo qué sé qué, yo qué sé cuánto. Hace pocos días sale un expresidente haciendo referencia a un robo de un banco que se viralizó una imagen y está, bárbaro, es un re... No, y vamos a compartir contigo la frase. Es la cosa más linda, ¿no? Es la cosa más linda entrar a un banco con una 45, refiriéndose a la arma, todo el mundo te respeta. A mí me hubiese gustado que lo hubieran respetado por ser presidente, que lo respetan por ser presidente, pero él se da lujo a decir eso que yo no lo puedo decir. Pero este hecho que te lleva a la cárcel de Punta Caracas... Que no es mi primera vez. Que no es tu primera vez en donde fallece una persona. Eso te arruina y de alguna forma te hace seguir delinquiendo, pero sin utilizar la violencia, hablando un poco de las armas de juguete que marcaron ese robo, ¿no? Yo lo que digo es, después de conocer la cárcel, después de... Cruendo Motín, que ustedes son muy chicas, no recuerdan el penal de Punta Caracas, año 87, con un muerto, mi amigo. Ahí va, que murió un amigo tuyo, lo nombrás en el libro. Muy bien. Y después verte inmerso en eso y tener la posibilidad estúpida de escaparte, capaz que sería yo el muerto. Bueno, me escapé, me fui a la Argentina. ¿Qué hace un prófugo en la Argentina con antecedentes penales? Sin 10 pesos en el bolsillo. Se junta con delincuentes que conoció en el penal de Punta Caracas. ¿Y qué hace? Va a delinquir. Y como producto del delito y de la abundancia de dinero, ¿qué va a hacer? Va a salir de noche y va a conocer la cocaína, el champán, las señoritas de tacos muy altos. ¿Era imposible hacer el robo del siglo sin sustancias que los apoyaran psicológicamente en ese momento? Porque también se ha hablado, ¿no? No, yo... Estaban en sus cabales o si estaban... De los que yo conozco, ya estaban todos fuera de la porquería de la droga. Todos. Menos uno, que es el ideólogo, que según él, el discurso no es apologético, pero parece que él prende un cigarro marihuana y se abre una luz que lo ilumina, lo dijo... El personaje de Peretti. Lo dijo Peretti. Entonces yo dije, Peretti, fumá en una charla amena que tuvimos en un teatro macho en San José. Y lo dijo, creo que acá también, que fue a visitarme. Le digo, fumás uno con él, dejate de embromar. No podés hacer apología y decir que... Ayer o antes de ayer en las noticias dice que él se encuentra intelectualmente cercano al ex ladrón. Pero vos también sentiste cierta afinidad con Araujo cuando te convoca para hacer el robo del siglo. Sí. O sea, ¿qué sentías hacia él? Te convoca el otro. El otro me convoca. Al que nunca lo agarraron, Mario. Pero yo digo en mi libro cómo se llama. Y ahora el doc va a hacer la documental conmigo. El doc, que nunca lo agarraron. Nunca fue preso. Nunca fue preso. Lo tengo convencido... ¿Seguís en contacto? Sí. ¿Y cómo zafo? Perdón que no te dejamos hablar, pero es mi pregunta. Toma, pa, pa. Lo tengo convencido contra luz y con su voz disfrazada que va a salir en el documental. Vamos a ver, vamos a ver. ¿De qué te arrepentís? De todo. Menos de haber nacido. Pero digo, si yo pudiera retroceder 60 años en mi vida, es mentira. No se puede. A veces ficcionamos, estamos, nos vemos perdidos en el fondo un calabozo de una celda y decimos no entrará ahora un duende por abajo de esa puerta porque en otra época en mi vida entraba uno que me traía cigarrillos. Mirá si sería vicioso que me traía cigarrillos de noche para que yo fumara porque estaba en una celda de castigo. Si yo pudiera retroceder 60 años en el tiempo, no haría nada que me conduzca a lo que en realidad fue toda mi vida después. Por eso ahora la vida me da una nueva oportunidad. Me casé con Eliseth, la conozco hace 6, me casé hace 5 y tenemos Luchano hace 4 y vivo por ellos y para ellos y mi esposa estudia y le vamos a dar la mejor educación y yo que sé qué y yo que sé cuánto. Después, referente al robo, ¿de qué me arrepiento? De haberme involucrado con las personas que no debería haberme involucrado. Yo tenía empresas, camionetas, vino el DOC, me tentó, era un desafío y fui. Pero antes de ejecutar el plan, me entero que Araujo y García Volter quedaron filmados dentro del banco haciendo inteligencia. Quiere decir que inevitablemente ellos dos se iban a ir presos. Si son primarios, si no tienen antecedentes, no conocen de nada del delito, van a decir todo, van a contar todo. De hecho, uno lo contó, nos delató. Pero vos decís que los echaba la mujer, famoso el cuento de la mujer que los echaba a todos, la mujer despechada por el tema de la infidelidad de su marido o ya estaban en manos de la policía los datos para agarrarlos a ustedes. No, no, no. Yo conozco los 35 cuerpos de expediente y te aseguro, Camila, si bien después hay un error grave que aparece un teléfono que desde esa carcasa, no chip, sin, desde esa carcasa parece que se hizo una llamada desde Córdoba, que yo nunca estuve a Buenos Aires, y desde Capital a Uruguay. Parecería ser que sería indicador, ya estábamos todos detenidos. Yo te puedo asegurar que hasta la delación y la detención de De La Torre que le agarran con 10 teléfonos encima, celulares, que él estaba encargado de romperlos y agarran a Salvo Echeverría con una camioneta que estaba encargada tres meses atrás de prender la fuego. Entonces digo, es como que todos nos quedamos con algo como para que nos descubra. También lo dijo Lacan. ¿Qué pensabas hacer de tu vida si esto salía bien? Salió bien. Mirá, mi doble moral. Yo me preparé, estudié situación de crisis en toma de rehenes, fui a estudiar teatro con una señora que nunca nombré ni nombraré. Cuando se enteró la profesora de teatro top de Argentina que yo era su alumno. Bueno, entonces salió bien. La comisión del delito lo dice, después le paso el contacto, lo entrevistan, el negociador del grupo del CON. Dice que ya está, que bueno, que fueron. Que él avisaba al comité de crisis, mire que acá pasa algo raro, pero el comité de crisis decía, no, dejá, esto son unas mugrientes, esto comen unas pizzas y se van. Sí, nos fuimos antes de comer las pizzas. Entonces digo, estuvo bien y nadie va a pensar que un señor lleno de antecedentes penales le va a contar todo a su esposa, no por delator o por algo, para protegerla, para proteger su esposa. Entonces digo, que ahí dice en mi libro, porque yo veo a ella que no me acuerdo cómo se llama, viendo su teléfono. Yo digo... Estás grabando los mensajes de la gente. por eso, por eso, ya sé que estás en eso. Entonces digo, por allí en mi libro dice, se arrogan el derecho de no perdonarte, como que fueran dioses. Yo cumplía la justicia, ya está, ya no puedo hacer más nada. Puse una joyería, camino todos los días con la cabeza agacha, hablo de mi arrepentimiento, voy a la iglesia. Se arrogan el derecho de ponerte la pata encima, pero en realidad es frustración propia. Eva, ¿qué le dirías a toda esa gente como te digo, estamos recibiendo catarata de mensajes y hay muchísimos que te dicen de todo? Sí. Y me imagino que eso te debe pasar en el día a día a través de las redes sociales. No, no, van a mi joyería y me compran cosas. Y en las redes sociales si me dicen una barbaridad, los escucho, si me dicen una grosería, más o menos, y si me faltan respetos los bloqueos. Yo tengo 23... Mirá cuántos periodistas quisieran tener acá en Uruguay 23 mil seguidores. También hay periodistas que hacen notas de periodistas, que una vez me entrevistó, que una vez me dijo. Entonces la gente dice, no, pero ¿cómo llevan a ese hijo de mil que no hay que darle espacio? Igual que el presidente de la nación, homicida igual que el señor ministro del interior. Pero yo no tengo denuncias por violencia de género, ni ninguna esposa me reclama alimentos, yo podría hacer un nombre, alimentos por mis hijos grandes. Mario, nosotras muchas veces cubrimos noticias a propósito de lo que se trata de hacer con los recién liberados, ese trabajo que hace la de Inali. Porque uno se imagina que es muy difícil salir de la cárcel y poder reconstruir la vida de uno, sobre todo en muchos casos si no tiene herramientas. En tu caso decís que viniste con una mano adelante y la otra atrás al Uruguay. ¿Cómo hiciste para tener una joyería, reconstruir tu vida y presentarte como hoy? Bueno, yo te voy a hacer dos cuentos cortitos. Una, yo bajé en el aeropuerto y Bonomi salió corriendo a denunciarme en nombre del gobierno a todos los juzgados. ¿Tú, Argentina, no puedes entrar hoy por hoy? Por ahora no. Es una orden administrativa, no quiero. Quería ir a presentar el libro, me dijeron que no. Los otros que participaron, vale la pena decirlo ahora, del robot, fueron a ver la película en Argentina. O sea, están libres, están allí. Ahora voy a hacer un comentario de la película en San José. Entonces, me fueron a denunciar a todos los juzgados. No, el gobierno tiene que ir para la próxima vez, escuchen a una persona que ha estado toda su vida preso, ustedes tienen que ir al aeropuerto, decirle, venga, Vittete, usted está equivocado, usted necesita un apoyo psicológico, tiene donde dormir, venga, le presento el patronato deliberado. No, yo con mi estilo dije que me iba para Laguna del Sauce, fueron todos los periodistas y todos los policías para allá y yo me fui a San José a jugar con mis nietos porque son manipulables. Entonces, después fui, una docente me hizo entrar a un INAU, cerca de Tres Cruces. ¿Cuándo se enteraron? Estaba mi esposa, estaba Luchanito de Bebé, estaba mi hermana, un discurso divino, un chico reflexionó al respecto, la docente, la echaron porque me hizo entrar a mí sin permiso al INAU, no voy a dar el nombre, la echaron del INAU. Yo quería y lo dije ante la prensa, me hubiera gustado, primero a ver cómo es tu cuento, Vittete, a ver, decime tu cuentito, a ver cómo es, mirá, bueno, vamos a grabarlo y vamos a hacérselos a escuchar porque en ese INAU los pibes decían, wow, un capo, Vittete, un crack divino y me contó la docente y yo le dije, dejalo así hasta que yo vaya, ¿cuál es el crack? Un estúpido, perdió en la droga, en el alcohol y dejando su vida en prisión, bueno, uno o dos reflexionó porque el gobierno no hace reflexionar a ninguno y salen del CONCAR y a la media cuadra cometen un delito porque no está el gobierno ahí. Mirá, hoy justo hablábamos de la noticia esta que le entraron a la casa, viste, estaban dormidos, Julita Pou y el expresidente de la calle, vos en tu libro en el ladrón del siglo mencionabas varios de los robos que hacías como hombre araña, que trepabas a los edificios, trabas a las casas. Uno con gente adentro. ¿Con gente adentro no? No, el oficio del escruchante... Pero una vez había gente adentro. Bueno, escuchá, el oficio del escruchante es utilizar habilidad y destreza, horrible, para cometer un delito en ausencia de sus moradores, que a veces uno se ha encontrado con gente, circunstancialmente. Yo en mi libro hago un relato circunstancial que entré en una casa vacía, que no había signos de vida, de nada, entré como una muy mala persona a robar y me encontré con alguien. Punto. Pero si yo puedo elegir donde hay gente, me voy. De repente hay gente mirando que sufrió eso de que se le metan ladrones a la casa. Conozco varios casos en el barrio de Montevideo que se les meten estando ellos dormidos o no dormidos. Copamientos. Sí, pero a veces lo despiertan y a veces no. Vos, ¿tenés algún pique para pasarle a la gente lo que hace a una ventana segura, a una puerta segura, sin archivo, de un amigo cerrajero, nada de eso? Obvio. Mirá, en mi libro, dos días después, los abogados corrían a tribunales denunciarme porque era apologético para tomar un poquito de estado público. Tener un párrafo en un canal diciéndolo denuncié a Planeta y a Vittete. Entonces salí otra vez a la palestra como todos los días en los canales argentinos y aclaro que esta es la única nota para la República Oriental del Uruguay. Salí a decir no es apologético, es preventivo. Tú con mis cuentos acá ¿sabés cómo se hace? ¿Leíste cómo se fabrica una llave? ¿Cómo se escala? No, pero eso no hay que decir cómo se fabrica una llave. Pero ahí no dice nada, dice que yo la estoy fabricando. Nada más. No especifica. Pero te digo cómo hace la gente para que no se le meta un bitete. Bueno, pero ¿por qué yo hacía referencia a eso? Porque las cronistas de policiales después dicen en la Argentina tiene que ser uno de acá, del edificio, porque escuchamos que entró con llave. Lo vemos ahí. Bueno, rejas. ¿Sugerís rejas? No, para las cárceles las rejas. En esos momentos... Yo lo que sugiero educación, educación y educación porque nuestras sociedades están muy mal. ¿Tú ibas armado a esos robos? No, no, no. De hecho, el robo del Banco Río fue con arma de juguete. No, justamente sabemos que una de las cosas que genera cierta simpatía a veces, admiración esa de la que hablabas, aunque esté mal encauzada hacia lo que pasó en el Banco Río, es el hecho de que hayan utilizado armas que no eran reales, no imitaciones. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para evitarse un problema mayor? ¿Porque tenían desconfianza de sus propias reacciones? Ya lo nombraron las señoras, tú también sabes. Había un doc entre la banda, un doc derecho, lleno de antecedentes penales. Si nos agarran con un arma de verdad, la escala penal aplicable es de 5 a 15. Como un atenuante. Si nos agarran con un arma de plástico es de 3 a 10. Si tenemos problemas, vamos a ir poco tiempo en cana. Aparte, está en el libro, está en la película, más o menos, menos mal que me lo adjudicaron a mí. Cuando yo libero al policía en el banco, que está acá y está en la peli, le doy su arma reglamentaria, sin las balas, se las doy separadas. ¿Por qué? Porque si no, sí quedaba un arma apta para el disparo. Por acá siguen llegando preguntas. Hola, Vitete, ¿con qué plata pusiste la joyería en San José? Sí, si lo hice con ironía, yo le... Ah, pregunta. Sí, pregunta. Con dinero robado. Bien. Y si te roban la joyería, ¿denunciarías? No, yo tengo muy buena seguridad, ya lo he dicho muchas veces, sería como quitarle la pelota a Maradona entre las piernas. ¿En qué consiste esa buena seguridad? Y bueno, ya me quisieron poner un dinero, una empresa de seguridad para asesoramiento, un buen contrato y mucho a... Para que vos asesores. Para que yo asesore. Contrato de un año. Entonces dentro de un año estoy desempleado otra vez. Mejor pongo una joyería, la viene a cubrir CNN y Camila Civil, porque no me diga que no está espectacular. Mandan saludos los chicos del hábitat de al lado que te conocen. ¿Sabes que lo ubicaste al lado de un hábitat para levantar todas las suspicacias? Todavía estoy mirando cómo hacer para robarlo. Recién llevo seis años. Y encima después habla del collar de Cristina también. Que hablaste del collar de Cristina, 500 mil dólares tiene Cristina Kirchner colgados en el cuello. 500 mil dijiste. Ah, 500 mil. Pero eso no deja de jugar a ser el productor. Yo produzco y manejo mis redes sociales. Ahora me ayuda mucho mi esposa Eliseth porque Instagram es fatal. Sobre todo las chicas están bravísimas en Instagram. Entonces yo manejo únicamente mi cuenta de Twitter. Las chicas y no tan chicas. Una vez vino así se relajan un poco las señoras del WhatsApp. La revista Para Ti me convocó en el Conrad y fuimos a hacer una nota y yo qué sé qué y yo qué sé cuánto. Y le dije a la periodista muy simpática le dije mirá que yo crochet y macramé cero. Me dijo no sabes las fantasías que corren en las cabezas de las señoras con toda esta historia del robo del banco. Me quedé helado. Vino la revista Para Ti. Ahora estuvo la cadena Sputnik el otro día. Franchella me adora me llama por teléfono va a comer pescado en mi casa. estuvo acá invitado al programa hicimos un contacto telefónico contigo. Sí, sí, charlé con él. Me encantó. Capaz que si Franchella me hubiera dicho Marito, ¿sabés qué posibilidad de meter a mi hija acá con un protagónico? ¿Qué te parece? Sí, está bien, papo. A mí me hubiera gustado participar con mi hija de algo lícito que ella trabajó toda la vida lícitamente pero yo no. Entonces, por eso es capaz que lo hubiera dicho. Él acabó de que se había encontrado con una rehén que le había en definitiva certificado esto de que habían sido bien tratados los rehenes. En la prensa argentina se maneja que el banco una vez que compensó a los clientes cuyas cajas fuertes habían sido robadas por ustedes también les pidió un acuerdo de que no salieran a hablar. ¿Esto es para no endiosar la imagen de ustedes? No sé, yo creo que es otra cuestión, es comercial. Antes se llamaba de una manera al banco y ahora se llama como la reaseguradora que fue la que puso la plata para cubrir todo. Entonces digo, no es buena publicidad que roben un banco. Yo tengo un mutuo que no lo conté, ahí se viene para el próximo, firmado con una señora de la televisión con la aseguradora de ella que ni yo la robé ni a ella le faltó nada. Entonces la aseguradora no se va, no se ve involucrada en un robo de hombre araña. No pagué esa causa para el próximo libro. Muchísimas gracias Luis Mario y Tete por haber estado hoy en este programa. Sabemos que Camila ha seguido mucho toda tu trayectoria una de las primeras que llegó a Uruguay. Exactamente. Disfruté la película, te voy a decir que yo disfruté la película, me gustó mucho que le di vuelta Peretti y Franchelame. Está bien, cinco segundos. Uno, han hecho muchos rap, trap, todo tipo de canciones y casi siempre me echan pedacitos de notas donde Camila Civil me hace preguntas con mis respuestas espantosas y están en todas las canciones Camila Civil. Segundo, agradezco el cine de San José que puso a nuestra disposición familiar la sala para darnos una función privada que obviamente yo no fui. Les agradezco a ustedes por haberme recibido y bueno, hay la gente que se relaja, que ya pagué todo, que no le debo la justicia, nada, que miren alrededor en paz y armonía, la cosa es más simple como le dediqué el libro a la señora Camila Civil, en paz y armonía. Abrazos señoras, chao. Se le dedica a Giselle también que después es la historia que cuenta el libro. Pero hablando de libros, ¿saben qué? Diego Fischer y de Rob.